Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Qué decía el doctor que te había dado? Tengo tumores en las páncreas ¿Y ahora qué pasó esta noche? Camino normal, ya no estoy cogiendo las gradas, apenas he subido y ahora normal ya me siento ¿Normal? ¿Ya no hay dolor? No, no A ver, levanta las manos al cielo y camine rapidito ¡Aleluya! ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios